El próximo 2 de julio desde la Plaza Alfonso López se realizarán 12 horas de alabanza y adoración a Dios. Soy el pastor Carlos Alberto Suárez de la Iglesia Cristiana Cambiando Vidas y venimos a hacerle, a extenderles una invitación a toda la ciudadanía en general para el evento que se va a realizar el día 2 de julio en el cual va a ser en la Plaza Alfonso López y es Valledupar, Adora. El evento se va a realizar el día 2 de julio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Plaza Alfonso López. Previo a esto vamos a tener un desplazamiento que el cual se va a realizar desde la Plaza de Banderas de la Gobernación a las 6 y media de la mañana, el mismo día 2 de julio, hasta la Plaza Alfonso López. Vamos a ir caminando, entonando los himnos y las alabanzas al Señor. Inicialmente Valledupar, Adora se realizaba en la Iglesia Cristiana Cambiando Vidas, iniciamos con 12 horas continuas de adoración, luego el Señor nos llevó a hacer 24. Esta es la sexta edición en la cual el Señor nos convoca, nos mandó a salir de las cuatro paredes y ahora estamos haciendo pues extensiva la invitación a todas aquellas personas que quieran unirse a adorar y alabar el nombre del Señor. Bueno, vamos a tener un grupo de adoradores, de alabanza, vamos a tener danza también y vamos a tener adoración, vamos a estar allí prestos para comunicarnos con todas aquellas personas que vengan, tendremos puntos de información para lo que necesiten, estaremos allí un gran número de pastores, de ministros para dar orientación, guianza a aquella persona que necesite en estos momentos de esa parte espiritual. Bueno, no nos queda más sino decirles que el 2 de julio estaremos allí esperándolos, de verdad, es un tiempo maravilloso, es un tiempo especial, es un tiempo donde reconocemos la grandeza, el poderío y el señorío de nuestro Padre, nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores y Valledupar como ciudad musical, una ciudad escogida por nuestro Padre, nos ha llamado para que entonemos cánticos y el acordeón, la guacharaca y la caja se postren ante Él, de verdad estar en nuestra invitación, muchísimas gracias.